... Bueno, hoy hemos visto a Carlos preparando este bonito Cadillac Rojo... ...que es una preciosidad, Carlos, estuviste ayer con todas las inscripciones, ¿no? ¿Ya llegaron todo el mundo? Sí, ya está todo el mundo aquí, faltaba uno que supongo habrá llegado a lo largo de la noche... ...pero bueno, yo creo que está todo el mundo allí ya preparado en el hotel para salir... ...correcto. ¿Comentan algunos de los modelos que se han inscrito así demasiado? Ojo, hay uno que hay, por ejemplo, quedan dos en España de Soto, ¿vale? Creo que quedan dos en España y con papeles uno, ¿vale? Que es un hombre nuevo y la verdad que va a ser curioso este año, este año hay joyas con ruedas, de verdad, ¿eh? Bueno, ya está, ¿los veníamos todos desfilando? Tenemos hasta uno que ha venido de Madrid andando, ¿eh? Madre mía, increíble. ¿Qué conservan estos coches? Sí, sí, esto es alucinante, vamos, yo creo que los coches antiguamente los hacían mejor que los que son ahora. Bueno, ya salís en ruta, ¿no? ¿Vais por los pueblos de Málaga? Sí, vamos, vamos hacia, vamos a hacer una ruta por la Sierra de Málaga, salimos por Fuenjirola y vamos a, bueno, vamos a comer ahí en una ventana de la Uriña del Grande y luego por la noche pues tendremos aquí en San Pedro el, la presentación de los vehículos, con su historia de cada uno. Bueno, pues que lo paséis bien y nos veremos esta tarde en el desfile también, bueno, si quieres decirme algo del Cadillac, este que lleva está bonito. Nada, estos coches, esta marca no es un Cadillac, es un Osmóvil, se dejó de fabricar en el 91, desapareció la fábrica y los restigios que quedan de, estos del 70, ¿vale? Son estos, vamos. Pero se te va ahí como si estuviera nuevo. Sí, más o menos. Gracias, Carla. Venga, gracias a ti. Bueno, ahí vemos el señor Redondo, José Luis, que está encabezando toda la ruta que comienzan ahora. Bueno, José Luis, preparado todo, ¿no? 34 coches. 34, ¿no? Vamos a pizarra directamente. Vamos a pizarra directamente, a tomar allí un aperitivo y a hacer una ruta buena. Vienen nuevos socios, ¿no? Nuevos coches. De todo, coches nuevos, socios nuevos, todo muy bien. Bueno, el día espléndido, ¿no? Vais a disfrutar de este paisaje. Sí, sí, o sea que... Bueno, esta tarde, el desfile, que todo el mundo que quiera verlo podrá... Esta tarde en San Pedro, como todos los años. Venga, porque te cae y una feliz ruta. Gracias, José Luis. Vienen de Sevilla, este coche de los amigos, a disfrutarlo. Bueno, viene un coche que también es muy bonito, he visto mucho descapotable. Vemos otro coche descapotable que van a disfrutar de esta ruta por los pueblos de Málaga. Venga, hasta luego. Y, bueno, ya vemos que hay varios modelos de diferentes años, diferente época, algunos de ellos con mucha historia. Pero lo increíble es lo bien conservado que tienen estos coches, porque realmente es complicado. Y se me imagino también a la hora de recuperar piezas también, ¿no? Así que es un gran trabajo para conservar la historia y que todo el mundo, de los más pequeñitos, puedan recordar estos coches. Bueno, fijaros que hay algunos de los propietarios que no solamente tienen uno, sino dos, tres, cuatro, como es también, por ejemplo, el caso de Leocadio Corbacho, que vienen de Ronda, que lo conocemos bastante bien. Y que ellos, pues sí, tienen varios coches y todos muy bien conservados. Bueno, vamos a seguir viendo esta ruta. Igual, Carlos, nos podría haber ido mencionando los vehículos que estamos viendo. Aquí vemos otro que sí que ha participado en varias ocasiones y que apreciamos ya como señor Rojas, de aquí de San Pedro, con su esposa. Y ahí vemos a Corbacho, bueno, no, Bernardino, Bernardino, el que lleva ese coche tan bonito de escapotable. Y seguimos viendo coches increíbles. Este es un tipo de Mercedes también que son, mire, Corbacho y familia, hasta luego. Bueno, qué divino, qué divino todos estos coches y me encanta, me encanta que esté el tiempo tan, que favorece tanto. Además, hoy es el día de San Miguel, que aprovechamos para felicitar a todos los Miguel y que, bueno, seguramente que dentro de esta ruta hay algunos. También, bueno, acabamos de ver uno nuevo, que es la primera vez que viene. Y creo que solamente había dos modelos, uno verde que acaba de pasar, que es un señor Verga, Alan, que lo entrevistamos también ayer. Bueno, y seguimos viendo desfilando los coches. Muchos de ellos, sí los conocemos, han participado antes. Pero sí es increíble los que vienen de fuera, ¿no? Porque algunos han venido con su vehículo y todo, ¿eh? Que son varios días, hasta luego. Bueno, aquí vemos familias que los van a pasar genial. Bueno, qué bonita afición, qué buen hobby. Y lo interesante también es que lo comparten con la familia. Vienen con sus mujeres. Bueno, mira, fijaros esto, qué divertido el coche que acabamos de ver. Y, bueno, ya esta tarde nos van a ir mostrando los modelos, los del año que es. Y, bueno, que quedan muchos días. Así que os iremos contando según vaya transcurriendo. Vamos a ver si vemos al señor Romero, que estará a punto ya de pasar. Bueno, bueno, vamos a saludarlo a todos. Han divertido. Familias enteras, con mujeres y niños, claro. El fin de semana acompaña y hay que disfrutar. Y más, va a ser muy interesante la ruta que van a hacer porque Pizarra también es un pueblo muy bonito. Yo recuerdo mis años de televisión también allí en Pizarra, como es, bueno, a Laurín, donde van también a comer. Van a pasar por Ojen, bueno, van a hacer un recorrido muy bonito que realmente merece la pena, ¿no? Y, bueno, pues vamos a intentar cubrir todo lo que podamos de esta concentración, que ya son 11 años. Es la decimoprimera. Así que vamos a seguir. Bueno, habéis visto que está la policía, la Guardia Civil, todo el mundo controlando que aquí no pase nada. Porque también es complicado, sabéis que estos coches, pues también son dignos de admirar. Hay gente que se para, hay gente que se para para verlo. Con eso que también hay una dificultad para el tráfico. Pero, bueno, no va a haber ningún problema porque aquí está seguro con la... ¡Ay, me va! ¡Ahí va Pepe Romero! ¡Ahí va Pepe Romero con su mujer también! Bueno, lleva un coche muy bonito. ¡Ya está! Bueno, pues ya creo que han finalizado. Y ya, bueno, pues despedimos. Ya os mostraremos otro... Iremos dando avance. Esto como verá como la jornopela. Vamos a ver ahora el siguiente capítulo que nos cuentan estos magníficos coches y sus propietarios.